Música 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 Yo sindicato Un punto Dios nos bendiga Misiones Buenos días hermanos, la verdad Realmente pues Dios ha tocado el corazón de todas nosotras Y hay una fundación que se llama Manos Unidas Es una fundación que está ayudando que es de Canadá Y hay una jovencita que se llama Nacete Santobal Ella también, ella es ecuatoriana Y Dios le tocó su corazón Hizo que esas bendiciones llegaran para acá a Ecuador No es tan grande pero por lo menos para la ley Para nuestra cultura, ¿no? Para que avancemos Pero esto no es política Esto es de nuestros padres celestiales Estamos aquí en este día para recibirles Para amarle a los que Dios manda Dice el amor, dar y recibir, amén Ustedes van a recibir de parte En esta hora, oh Dios mío, mira Padre amado Tu pueblo, el Señor Son sus hijos, sus niños, Padre amado Que van a recibir, Padre, en esta Recibida, Padre Jesús nos ha enviado a este lugar, Padre Como tierra de bendición, Padre amado Mira, Padre amado Creo, Padre amado, por su palabra Y aquí están, Padre amado Los grandes profetas Los grandes apóstoles Los grandes maestros Los grandes salmistas Los grandes evangelistas Los grandes pastores Yo creo que esta es la generación Que se va a levantar Para que esta generación Vengan el fruto del Santo Espíritu Que es nuestro Dios Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga En el nombre de Jesús Yo le doy gracias Por esta visita A cada uno de ustedes Dios me lo bendiga Nos vemos ya ahora aquí Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!